Desde el 2015, asumimos el desafío de transformar Jujuy. Por eso, al gran daño ambiental, sanitario, económico y paisajístico que generaban los residuos en los basurales a cielo abierto, lo transformamos en una oportunidad, acompañando a los gobiernos municipales en la tarea de gestionarlos. Construimos el Centro Ambiental Jujuy, las estaciones de transferencia y clasificación San Pedro y Libertador General San Martín, y el Punto de Acopio Volcán, que ya se encuentran operativos y vamos a desarrollar 5 nuevas infraestructuras más. Con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, vamos camino a un Jujuy Verde. Tus residuos tienen un nuevo destino. Girsu Jujuy. Jujuy con la gente.